Bueno pues mucha gente ya sabe que yo estudié la carrera de Ingeniería en Materiales pero nunca me dediqué como tal a esa área entonces mucha gente me está preguntando respecto a los vídeos que les hago de Ingeniería sobre a qué me dedico actualmente así que en este vídeo te voy a platicar qué es a lo que me dedico y qué es lo que yo hago Ok, lo primero es que pues soy Ingeniero en Materiales estudié en un instituto tecnológico en la región centro del país ahora voy a buscar aquí en mis notas porque como tal este no va a ser un vídeo totalmente planeado simplemente es como una plática Ok, lo primero o lo que fue el parteaguas para que yo cambiara totalmente a lo que me dedico fue que cuando yo fui a buscar prácticas yo iba para una posición de laboratorio que era lo más cercano a lo que habíamos estudiado básicamente entonces llego a esta empresa, era una cerámica y me comentan que la vacante de laboratorio ya está pues apartada básicamente entonces solo tenían en producción para Ingeniería Industrial y en el sistema de gestión de calidad para los ingenieros de calidad solo en esos dos lugares había vacantes como practicante entonces les dije que si podía aplicar a la de calidad pero como yo era un ingeniero en materiales pues me dijeron que no y cuando yo voy de salida me encuentro a una compañera y esta compañera pues ya estaba dentro de la empresa dando prácticas y me consiguió la entrevista y bueno pues ya como al tercer día me llaman y me dicen ¿sabes qué? si te vamos a entrevistar pero necesitamos que tengas los conocimientos mínimos de calidad entonces me puse a leer y estudiar porque pues no realmente mi carrera no estaba enfocada a ISO, a los sistemas de gestión de calidad y hago la entrevista y éramos cuatro chavos dos eran ingenieros de calidad uno era como tal ingeniero industrial y yo era ingeniero en materiales así que era el que tenía menos oportunidad de quedar ahí pero nos preguntó en una, bueno nos hizo una entrevista a todos y luego nos hizo que escribiéramos cinco preguntas y la cuarta pregunta eran los siete principios de la gestión de la calidad también venía una de que era el CGC, el sistema de gestión de calidad entonces pasé yo iba muy preparado, o sea ya tenía mis respuestas entonces fue, y cuando me las preguntó pues se las dije entonces básicamente quedé pero no tenía ni idea de que era el sistema de gestión de calidad bueno eso fue un viernes y el lunes entró a la planta me dice ¿sabes qué? estamos transicionando nos vamos a certificar ante ISO 9001-2015 aquí está la norma y tienes una semana para aprendértela te la puedes llevar a tu casa solo de lunes a viernes me la tienes que traer, la tienes que dejar antes de que yo llegue y después de que yo me vaya te la llevas y bueno creo que eso fue lo más difícil de todo yo nunca había estado inmerso en calidad y de pronto pues aprenderte una norma que bueno la ISO 9001-2015 es de las más cortitas y de las más fáciles pero pues al principio yo no tenía ni idea entonces batallé mucho pero estudié, estudié, estudié y por fin me la llegué a aprender y ya después pues me gustó como tal mi trabajo era como un 70% oficina 30% piso tenía que bajar a hacer auditorías con enfoque a 5S, al proceso, a mejora continua también me empezaron a dar las normas ya de la 14.000 para el ambiente la 31.000 de los riesgos la 9.000 como tal y pues me empecé a adentrar dentro de este mundo de las normas y me gustó después como mi jefa vio que sí le estaba poniendo ganas me dijo sabes qué te voy a dejar que me ayudes a revisar los procedimientos de la planta entonces pues ya me dieron acceso a todo y tenía que leer la norma y que todo estuviera pues a acorde con la nueva versión obviamente entonces pues ahí fue cuando ya aprendí muchísimo porque ya tenía ideas de las normas pero no sabía cómo aterrizarlas y bueno como sí me gustaba mucho yo terminé mis prácticas antes de tiempo entonces como mi jefa era pues vio que sí, sí la daba me dijo que me esperara tantito para darme una oportunidad pero desafortunadamente en la planta pagaban muy poquito esa fue la planta donde me ofrecieron los 9.000 pesos mensuales y para mí se me hacía muy poquito personalmente no tengo nada en contra de la gente que los acepta y de ahí busqué trabajo bueno seguí buscando pero ahí mismo entonces como a los 5 meses me salgo y entro a la planta de Yazbek donde hacen camisas Yazbek fue el peor trabajo que he encontrado de verdad el peor y no se los recomiendo a nadie esa empresa el ambiente laboral es súper pesado los jefes son pésimos mi jefa de calidad es pésima esa sí es pésima mala pero bueno pues yo llego y lo mismo me empiezan a dar las normas del producto ahora todo iba relacionado a lo textil acá como tal lo textil es mucho más relajado pero igual me prendí las normas los defectos batallé muchísimo porque te enseñan todos los defectos que puede tener una camisa un pantalón una sudadera el punto fue que yo llegué como auditor de piso y ahí tenemos la oportunidad de bueno más bien hecho era fuerzas trabajábamos un mes de día y un mes de noche 12 horas 12 por 36 y bueno como tenía un día y un día y un día ahí fue cuando yo me certifique como auditor líder entonces empecé a buscar oportunidades y ahí fue cuando me empezaron a rechazar porque mi inglés era malo 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 llegó un momento en que sí ya no tenía ganas de seguir yendo a esta empresa porque les digo el ambiente era pesadísimo mi jefa no hacía nada estaba igual que nosotros si era la jefa o sea todo mal y bueno pues a raíz de eso dije bueno tal vez el inglés me ayude a salir de aquí así que mientras trabajaba todos los días o sea los días que descansaba iba a clases de inglés y así fue como yo entré a inglés pero sí con una necesidad cuando yo paso del nivel A1, A2, B1 cuando entro a B1 pido una oportunidad ahí en esa planta y no me la dan porque tengo que tener un año y medio y apenas tenía como 8 meses pues dije chetos les dije bueno cuánto me toca de o sea si me corrían cuánto me daban y me dijeron no pues te damos como 23 mil pesos entonces toda la decisión de agarrar esos 23 mil pesos y voy y se los trago a mi escuela de inglés y digo ok voy a terminar el inglés ya no importa que no tenga trabajo me voy a dedicar al inglés 8 meses así de tajo inglés y pues todo el mundo se quedó así como de que vas a dejar todo por el inglés y yo sí me va a servir en un futuro no sé para qué pero me va a servir y pues ya me dediqué a estudiar inglés 8 meses así sin parar de lunes a viernes yo estaba cursando el nivel intermedio los sábados avanzado cuando acabé intermedio me pasé al TOFO y bueno así fue como fui subido de niveles pero iba iba a la par básicamente y pues ya así fue como en dos años aproximadamente un año 8 meses yo llegué al nivel B2 y aún estoy en ese nivel estoy en B2 C1 estoy en esa transición soy un intermedio avanzado avanzado no soy un avanzado todavía y bueno ya con un nivel de inglés pues más alto decido buscar trabajo y voy a una empresa de alimentos vuelvo a tomar un curso de Zig Sigma de calidad también uno de auditor interno de la ISO 19-1-2011 de las directrices y pues ya tenía el de auditor líder llego a la planta y pues me dan la oportunidad de ser auditor interno y bueno ahí tuve una compañera buenísima bueno era una jefa Rose es una experta en calidad 22 mil entonces pues toda la FCC ella me la digirió ella me ayudó a entenderla cualquier duda cualquier cosita que me atoraba me ayudaba muchísimo y pues como siempre me ha encantado anotar pues anotaba y anotaba y empecé a aprenderme la norma que obviamente solo para ese tipo de alimentos porque la 22 mil es súper amplia y va a depender si es para alimento para perro para alimento para gato es un show otra cosa que aprendí a hacer aquí en este último empleo es hacer auditorías administrativas yo no sabía no tenía ni idea del arqueo ni nada de eso yo no estaba pues yo estaba pegado a calidad por mi experiencia y ellos me llevaron a este lado administrativo entonces también fue de mucho provecho he aprendido mucho me gusta mucho y bueno pues ya básicamente eso es lo que lo que hago actualmente también YouTube pues empezó a crecer muchísimo cuando estaba en este último trabajo y se empezó a convertir en un segundo trabajo entonces estoy como que con inglés con YouTube y con mi trabajo y básicamente eso es lo que hago así que soy un ingeniero en materiales con enfoque en calidad ISO auditorías revisos certificaciones que todos los procedimientos que todos los métodos que todos los checklists que todo lo que hay en la planta pues esté acorde a la norma y que la gente esté haciendo su trabajo bien espero que el video haya sido claro espero que haya sido yo claro trate de resumirlo lo más que pude y ya sabes cualquier duda comentario cosa que no dije bien déjamela aquí abajito en los comentarios también ya sabes que me ayudas muchísimo si tú me regalas un like y ya sabes que si te gustan este tipo de videos y quieres que siga haciendo más sobre este tema de ingeniería y todo este ambiente pues me ayudas muchísimo cuando compartes mis videos y bueno eso sería todo nos vemos al siguiente video chau chau Gracias.